A preparar morada se fue mi salvador Su pueblo redimido hoy le da dolor a la final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo temblará Los ángeles del cielo vienen con el Señor y cantan aleluya a nuestro salvador A la final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo temblará Reyes y sacerdotes ensalzan nuestro Rey Conforme ha prometido enseñará su Rey A la final trompeta la final trompeta la final trompeta la final trompeta el mundo temblará En las calles de oro mi salvador Jesús A la final trompeta 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 el mundo temblará En las calles de oro mi salvador Jesús